Buenos días damas y caballeros. Es una nueva semana y estamos de regreso con la modelo de talla inclusiva de la semana llamada Brianna Renee Case, una modelo de talla inclusiva, mujer de negocios, activista de confianza corporal y tiktoker de los Estados Unidos. Brianna Renee Case nació el 12 de marzo de 1997 en Lubbock, Texas. Celebró su cumpleaños número 25 en el 2022 cuando se compuso este contenido. Ella es Pisces por Zodíaco. Brianna se encuentra actualmente en Lubbock, Texas. Ella es latinoamericana. La modelo tetona y voluptuosa comenzó su carrera como modelo en el 2020. Es conocida por publicar fotos de estilo de vida y modelaje en su cuenta de Instagram homónima, donde ha acumulado más de 250 y un miles de seguidores que no pueden dejar de admirarla. Increíble cuerpo voluptuoso y hermosa apariencia. Renee Case también está activa en TikTok, donde se ha convertido en un fenómeno. La gran y bella modelo ha trabajado con varias marcas de moda y belleza como Pop Fit, Seine Oficial, Fashion Nova, Pretty Little Teen y varias más. A Brianna Renee Case le gusta hacer ejercicio, viajar y experimentar más en la vida sin límites. Características físicas y otras informaciones relacionadas. Altura. 5 pies y 6 pulgadas de alto, tamaño del busto. 45 pulgadas, tamaño de la cintura. 36 pulgadas, tamaño de la cadera. 53 pulgadas, forma del cuerpo. Muy voluptuosa. Renee Case tiene un hermoso cabello oscuro y ojos color avellana, estado civil. No declarado, país. Estados Unidos. Estas son algunas de las actualizaciones que tenemos sobre Brianna Renee Case. Puede seguirla en i con solo el subrayado de Renee Case para descubrir más sobre ella. Muchas gracias por ver este video.